En el Consejo Nacional de la Vivienda, en el marco de las intervenciones realizadas a los proyectos habitacionales, se expusieron detalles de los resultados obtenidos en dicha intervención y las próximas medidas a adoptar. Las mismas se realizaron entre los meses de marzo y noviembre del 2009, auditando de forma aleatoria 908 viviendas que fueron construidas entre los años 2005 al 2009. Esta actividad ha sido encargada de la auditoría interna de la presidencia del CONAVI, a fin de que con una metodología por muestreo que ellos van a explicar en un PowerPoint, se tenga una visión más clara de lo que tradicionalmente se conoce por denuncias, reclamos, ciudadanos de los diferentes proyectos a lo largo del tiempo. No es de esta etapa, en el año anterior siempre ha habido reclamos. Y nuestro interés en el eje de transparencia es justamente verificar esas denuncias y a partir de ahí accionar por las vías correspondientes para resarcir los daños o recuperar las viviendas que sean necesarias, ampliar el parque de disponibilidad en el ámbito jurídico, con el tema de la posesión de las viviendas que también tenemos problemas. O sea, esta auditoría es amplia, es una auditoría técnica, una auditoría jurídica, una auditoría también con respecto a la posesión o adjudicación de las viviendas. Con imágenes de Enrique Villamayor, informó Gerardo Rodríguez Jaques, ABC TV, Asunción.